Vamos con la telemetría de una vuelta al Red Bull Ring para que entendamos cómo es este circuito y como siempre pues vamos a utilizar este panel con la velocidad, las marchas, las revoluciones por minuto, acelerador, freno y giro de volante que así entendemos bien qué es lo que hace un piloto y qué consecuencias tiene en el coche que podemos entrar en muchos otros gráficos de aceleraciones laterales y todo esto pero para entender cómo es el circuito y compararlo con el resto, este panel es ideal especialmente por el gráfico de la velocidad que nos da esas pistas de cuántos metros estamos en recta, en curva rápida, curva media, todo esto que por cierto, si no sabéis interpretar gráficos de telemetría y queréis aprender a hacerlo de forma bastante, bastante profesional pues os recomiendo Levalap Academy que tenéis cursos desde la base de dinámica, de física, de cosas muy, muy sencillitas o sea que no hace falta tener base de nada y a partir de ahí podéis seguir escalando con cursos de dinámica, de pilotaje, de reglajes de analizar todo eso a través de la telemetría, tenéis cursos de los software propios que se utilizan, Motec, Wintax, Race Studio tenéis cursos muy específicos ya de cómo crear canales matemáticos en esos programas, haciendo ejemplos de todo tipo o sea que si os gusta el tema de la telemetría, de verdad, Levalap Academy es la mejor opción que tengo ahí además más de 50 cursos publicados, 30 masterclasses, descargas, soporte para dudas, certificados, setup para sin racing es que está absolutamente todo y un precio que no podría ser más bajo, son 15 euros al mes y punto o sea eso se incluye todo y todo lo que se me va ocurriendo lo voy poniendo en la academia incluido en la membresía así que como os podéis dar de alta y de baja todas las veces que queráis no tenéis excusa para aprender tanto de telemetría como de lo que se os ocurra eso sí que tiene que ver con automovilismo real o virtual y dicho eso, este es el panel que os comentaba y sobre todo si nos fijamos en el gráfico de la velocidad entenderemos si es un circuito de mucha carga aerodinámica, de baja aunque esto lo comentaremos en un vídeo que publicaremos pasado mañana pero ya nos da una pista bastante buena como veis, recta pura, tenemos una por aquí por supuesto acelerando a fondo que lo tenemos aquí y sin giro de volante o prácticamente sin giro de volante porque incluye la curva 2 que vimos ayer entonces esta recta sí que es bastante larga esta recta es bastante larga y luego tenemos un tramo de bastantes curvas de alta velocidad y un tramo, bueno, de velocidad media, media alta y luego aquí otro tramo de recta pero bastante cortito hasta las dos últimas curvas que son la 9 y la 10 y luego el otro truco que solemos tener es que tenemos aquí la recta de meta partida por aquí y como veis la meta está casi casi al final tenemos más metros desde el último vértice hasta el final que desde el principio hasta la siguiente frenada es decir, la línea de meta está casi, bueno, está más cerca por así decirlo de la primera curva que de la última teniendo eso en cuenta, es un circuito de mucha velocidad hombre, pues sí que tenemos tres rectas medianamente importantes no larguísimas, además sabéis que es un circuito muy corto entonces, sabiendo que es un circuito corto que repasaremos todos estos datos mañana de longitud, de tipo de curva, todo eso comparando con el resto de circuitos me refiero pues, hombre, sí que hay tres rectas medianamente importantes algún tramillo de recta por ahí pero no es un circuito tipo Monza que tenemos rectas enormes y además tenemos aquí curva de velocidad media curva de velocidad baja curva de velocidad media un par de curvas de velocidad media pero más tirando alta curva de alta velocidad curva de velocidad media entonces, es un circuito que solamente tiene 10 curvas es el circuito que menos curvas tiene pero tiene curvas de todo tipo y además, hay algunas que son bastante puñeteras por así decirlo porque hay que tener muchísimo cuidado con el pedal del acelerador lo decíamos de la curva 1 lo decíamos de la curva 3 lo decíamos de la curva 4 también y luego la 10 era todo lo contrario había que ser muy muy agresivos entonces, evidentemente esto no está precisamente optimizadísimo a nivel de pilotaje pero no sirve para entenderlo la curva 1 la recordamos rápidamente es la que tenemos aquí tenemos una fuerte pendiente hacia arriba y luego el circuito se aplanaba sigue siendo un poco pendiente hacia arriba más o menos se complicaba un poco por la salida que hacía como efecto embudo por aquí como que se estrecha el circuito justo en la salida pero bueno, ahí había que tener cuidado con el acelerador pero todavía había que tener más cuidado aquí, en la curva 3 porque era una pendiente hacia arriba era fortísima y luego de repente se aplanaba es muy fácil que el coche salte aquí y pierdas el agarre entonces, en esas curvas por supuesto hay que tener mucho cuidado con el acelerador que son esta y esta y fijaos que es típico ver alguna corrección con el acelerador ver alguna especie de tembleque por así decirlo como si apareciese el ruido en ese gráfico es relativamente típico y luego la curva 4 que es la que tenemos aquí que luego enlaza con la 5 bueno, la recordamos rápidamente aquí está esta curva 4 era pendiente hacia abajo entonces había que tener cuidado con el pedal del acelerador no porque fueses a perder el control del coche sino porque es posible que te vayas largo porque el circuito al ser pendiente hacia abajo cuesta abajo es como que te empuja hacia afuera entonces hay que tener cuidado pero sobre todo para no irte largo hacer pequeñas correcciones incluso con el volante eso también es típico pero en la última curva en la 10 hay que ser muy agresivos directamente hasta el 100% porque el coche se comprime y ahí es cuando tenemos todo el apoyo y hay que aprovecharlo al máximo por supuesto para que salga el tiempo por vuelta y además para empezar la recta de meta con más velocidad así que ya veis que es un circuito muy muy completo aunque tenga poquitas curvas de hecho se dice que el circuito de Barcelona pues es ese test perfecto porque tiene curva de todo tipo y demás y yo ya os lo venía diciendo que este año ya no lo es tanto bueno desde que se modificó para la Fórmula 1 ya no lo es tanto porque antes el último sector era muy revirado pero ya curvas tan tan lentas no tenemos aquí en Spielberg para ser 10 curvas pues una de ellas es muy lenta que es la curva 3 y luego tenemos algunas de velocidad relativamente baja como es por ejemplo la 4 luego de velocidad media hay de velocidad alta hay enlazadas sobre la de otro como podemos ver aquí fijaos que este es el giro de volante esto es curva 6 luego la 7 que se hace al mismo lado y luego la 8 que es más ligera hacia el otro lado que era la zona que tenemos aquí curva 6 muy larga hacia la izquierda mantenemos un poquito recto y luego muy larga hacia la izquierda que era la 7 y luego ya muy ligera hacia la derecha que era la curva 8 pues eso es lo que tenemos aquí se gira bastante para la 6 manteniendo mucho tiempo el giro de volante es decir no se pega un volantazo y se endereza sino que se pega el volantazo por así decir luego se va enderezando poquito a poco pero manteniendo cierto giro y luego para la 7 otra vez más o menos parecido y luego ya encargaríamos con la 8 que ya estamos girando hacia la derecha lógicamente que es en la dirección de la curva así que ya veis un circuito de verdad muy muy completo y si nos fijamos en este histograma hay algo muy muy llamativo y es que tenemos como una clara pendiente hacia arriba este histograma lo que nos dice es cuánto tiempo vamos en cada rango de velocidad evidentemente para llegar a los 300 por hora a los 290 o lo que sea tienes que haber pasado primero pues por todas las velocidades anteriores y es un circuito muy interesante porque tenemos mucho tiempo a mucha velocidad por los tramos de recta que hay pero luego en el resto del circuito está bastante bien equilibrado sabiendo que lo normal es que para llegar a los 250 por hora pues has tenido que pasar por todo lo anterior entonces es un circuito de bastante velocidad fijaos que digamos que lo grueso está pues en torno a entre 200 y 300 por supuesto con datos sacados de simulador con los mismos reglajes para todos los circuitos para poder compararlos entre ellos pero es lo que tenemos y luego de baja velocidad sí que aparece algo aunque bastante poco por lo tanto un circuito como digo muy muy equilibrado donde la velocidad punta es importante o sea que los equipos que tengan mejor aerodinámica y también mejor unidad de potencia pues se va a notar y van a poder destacar ahí pero insisto si tienes tu punto fuerte en cualquiera de otras características frenada curva rápida curva lenta lo que sea aquí vas a tener un punto en el que podrás destacar en definitiva el que tenga un coche equilibrado y bueno es el que va a rendir bien como no puede ser de otra manera ¿no? así que ya no me lío más espero que os haya resultado interesante este vídeo realizando la telemetría del Red Bull Ring como siempre si queréis saber más de Fórmula 1 de Sim Racing de lo que sea tenéis Leval App Academy y nos vemos mañana analizando cada uno de los datos que caracterizan este circuito y lo diferencian del resto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!